Un informe que presentó la Comisión Internacional de Juristas en una búsqueda por el acceso a la justicia señala que 37 comunidades que viven en la Laguna del Tigre, Petén, se encuentran bajo amenaza de desalojo. Vea los detalles. En 197 páginas, el informe denuncia los agravios que sufren los habitantes de las comunidades y municipios de San Andrés y la Libertad en Petén. El Estado de Guatemala tiene una política de exclusión a las comunidades y violaciones sobre todo a los derechos económicos, sociales y culturales. El informe financiado por la Unión Europea y la Comisión Internacional de Juristas expone que los desalojos se deben a la explotación de recursos naturales, como la compañía petrolera asentada en la zona, y denuncia la militarización con puestos de retén en el área de la Laguna del Tigre. En un retén nos dijeron, miren, si avanzan más allá, van a encontrar gente armada y narcotraficantes. Y les hicimos ver que en realidad ellos están ahí para combatir al narcotráfico, pero más parece ser que protegen a la Perenco, no combaten al narcotráfico, pero sí molestan a la gente en cada retén. Las comunidades viven en condiciones deplorables, en champas provisionales mínimas con techos plásticos, señala el informe. Al asegurar que los retenes no dejan ingresar ningún tipo de artículo que represente permanencia, como láminas y colchonetas. Afirma que las comunidades han sido perseguidas y desplazadas forzosamente durante el conflicto armado interno, y como poblaciones desarraigadas, aún no tienen seguridad sobre la tierra que cultivan. La comisión indicó que en octubre próximo podrían estar presentando una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los abusos que sufren las comunidades en Petén. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Pablo Alvarado.